Virgo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura semanal. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Vamos a ver qué viene para ti esta semana. Uff, la carta de las proyecciones. Vamos a ver qué más. La carta de Asia adentro y también la carta del rayo. La carta del rayo representa la carta de la torre. Virgo, esta semana hay una energía donde hay personas que van a estar reflejando en ti como un espejo sus inseguridades y vas a poder percatarte de quiénes son estos vampiros de energía que están solamente a tu alrededor para absorber toda tu energía, para absorber todas tus bendiciones. Y con esta carta del rayo yo veo que tú vas a poder identificarlos así. Vas a decir tú, tú, tú y tú fuera de aquí. Tú, tú, tú y tú se quedan conmigo. Hay esa energía para ti Virgo donde esta semana tú vas a agarrar a alguien con las manos en la masa. Y no te estoy hablando de, para algunos de ustedes puede que, para algunos de ustedes puede que ese mensaje acaba de salir así, las manos en la masa y eso puede representar de que agarras a alguien tal vez haciendo algo que estaba indebido. Esa fue la palabra que colocaron en mis guías y salió para otros. El mensaje es simplemente te das cuenta de las mentiras de una persona, te das cuenta de sus verdaderas intenciones. Y puede que esa persona esté hablando acerca de ti y no se ha dado cuenta que tú acabas de llegar o que tú estás allí. Y ahí te vas a percatar entonces de esta situación. Suena como algo un poquito dramático, pero yo no te veo de ti metiéndote en ningún tipo de problema. Simplemente te veo así como que, ah, eso es lo que tú verdaderamente piensas de mí. Y, perfecto, fuera de aquí. Para algunos de ustedes es esa energía donde vas a estar más que todo concentrándote y cerrando también rumores. Veo que va a ser una semana para ti de limpieza, de desintoxicarte y quitar todos esos vampiros de energía que puedes tener a tu alrededor. Y eso va a ser muy bueno porque te vas a quitar entonces todas esas cargas y te vas a preparar para cosas buenas que vienen para ti. Vamos a ver qué otro mensaje, Virgo, aparece aquí para ti. Van a ser mensajes generales y luego de eso voy a mandar mensajes específicos para algunas áreas. Y al final también puedes escoger un consejo para tu vida. Sé que si vienes el video hasta el final te vas a llegar algo positivo de aquí. Buenas noticias van a llegar para ti. Mira cómo una vez que quitaste toda esa gente tóxica, todas esas energías y moviste tu energía. Porque puede ser simplemente de que mueves tu atención de estas personas hacia ti. Mueves tu atención simplemente de este grupo de situaciones que te han estado pasando hacia otro más positivo. Inmediatamente la suerte te cambia. ¡Wow! Va a ser una semana en donde van a estarte llegando muy buenas noticias. Veo también aquí documentos me están indicando mis guías Virgo que tú tal vez has estado esperando que lleguen a ti. Van a estar llegando. Estos pueden ser documentos que has estado esperando por correo postal. Tal vez documentos legales. Y veo que todos estos documentos que has estado esperando que te llegan con estas buenas noticias. Van a representar el cierre de una etapa difícil para ti. Son documentos que hace mucho tiempo has estado esperando. Buenas noticias que hace mucho tiempo has estado esperando. Y tal vez estas personas te estaban diciendo como que no, eso no te va a pasar. No, que eso no es para ti. Sí, sí es para ti. Hay algo aquí también que estoy percibiendo con mucho movimiento. Algunos de ustedes tal vez durante esta semana tengan que moverse constantemente de un lugar hacia otro. Pueden ser documentos también que han sido aprobados legales para una compra de un automóvil o una compra de una casa. Una situación que existía tal vez con una casa para algunos de ustedes, Virgo. Durante esta semana yo veo que eso avanza. Eso va a estar progresando para ustedes. Y ahí fuertemente me están diciendo, me repiten fuertemente una energía como de mensajería. Tal vez donde tú estás trabajando te van a enviar documentos por vía mensajería. O tal vez tú vas a hacer algún tipo de negocio de mensajería. Porque eso me lo han marcado muy fuerte. Tal vez encomiendas, vas a mandar documentos. Vas a hacer algún servicio de delivery. Vas a trabajar en un servicio de delivery. O vas a crear un negocio, una aplicación para hacer entregas a domicilio. Importaciones, exportaciones. Todo lo que venga con eso va a estar muy bien. Para otros puede ser algo tan sencillo como un paquete que estabas esperando que compraste en Amazon. Que se había extraviado, aparece. Para unos puede ser algo así. Me están indicando un mensaje así para algunos de ustedes. A ver, ¿qué más para esta semana en general? Recuerda suscribirte, activar la campana si aún no lo has hecho, estás a tiempo. Dale click. Deja tus likes y comparte este video. Significa mucho para mí tu apoyo. Tienes el caballero de espadas. Tienes la carta del colgado. Y tienes la carta del seis de bastos. Mira, para esta semana también con estas cartas. Aquí yo veo el mensaje donde... Tú vas a estar en el centro esperando que alguien te rescate. Esperando que alguien te ayude. Y sabes, a veces yo te hablo de una manera así como metafórica. No quiere ser que vas a estar en una posición donde necesitas ser rescatada o rescatado. Y lo importante con esto es que yo te veo a ti rescatándote a ti misma, rescatándote a ti mismo. Para algunos de ustedes, aquí hay una situación con dos personas. Pueden ser hombres o mujeres, depende de tu preferencia. Y a eso lo adaptas a ti. Que parece que están tomando caminos distintos. Podrían ser dos personas en el amor que durante esta semana toman la decisión de tomar caminos distintos. De cada quien va por su lado. Déjame ver algo más. Me dicen mis guías como que, ok, ¿y cómo le beneficia esto a Virgo? Así que, espérate, ya voy, ya voy. Pueden ser mis guías, tal vez que canalizaron a algunos de ustedes pensando en eso. A ver. Te va a hacer muy feliz esta situación. Por alguna razón, por algunos de ustedes, esta situación donde tú te rescatas a ti misma, a ti mismo. Y tal vez rechazas a dos personas o rechazas dos trabajos o rechazas dos oportunidades o dos caminos. Te va a beneficiar a ti porque veo que tú primero que todo vas a estar viendo por ti. Y veo también con esto, siento como mucha confusión y puede ser por eso que me viene a la mente esta carta de mucha gente a tu alrededor, tal vez como criticándote o tal vez proyectando en ti sus inseguridades. Como que, oh, ¿por qué dejaste a estas dos personas? ¿Por qué rechazaste a estas dos personas que las dos son geniales? Te hubieras quedado por lo menos con una de las dos. ¿O por qué has dejado estas dos universidades? ¿Por qué has dejado estas dos carreras? ¿Por qué no lo has hecho? Y porque yo veo que tú tienes una gran iluminación, Virgo, y tú estás dándote cuenta de que ese no es tu camino. Aquí hay dos caminos que estaban establecidos para ti, dos personas, dos trabajos, ya sabes, que estaban establecidos para ti. Y yo veo que tú estás rechazando esas dos oportunidades porque tú sabes que ese camino no es el tuyo. Tú vas a estar siguiendo tu propio camino, tú vas a estar forjando tu propio camino. Y esto lo puedes estar, esta decisión la puedes estar tomando durante esta semana o la semana de más adelante. Pero veo muy fuerte esa energía para ti, Virgo, de dos cosas muy buenas que nadie a tu alrededor va a comprender por qué tomaste la decisión de no tomar ninguna de las dos, pero tu alma sabe que es lo correcto. Y si me permites darte el consejo, sigue a tu corazón. Siempre te voy a decir que sigas a tu corazón lo que tú sientas que es lo correcto para ti. Eso hazlo. Porque yo veo que esa decisión de no hacerle caso a ninguna de estas dos situaciones, al final te van a llevar a ti a una gran aventura. De éxito, de alegría y de tener el mundo en tus manos, Virgo. Algunos de ustedes también que podrían estar pensando en emprender un viaje. No tiene que ser necesariamente directamente la semana, puede ser más adelante. Y yo sé que también hay unos países donde no se puede viajar y hay otros que sí. Pero no quiere ser que vayas a viajar inmediatamente esta semana. Pues algunos de ustedes que están tomando esa decisión tal vez de hacer un cambio de vida. Dejarlo todo atrás. ¿Qué otro mensaje para Virgo esta semana es importante? Ahí está, vamos a ver. La carta de los enamorados. Sigue tu corazón. Haz lo que tu corazón te diga que es lo correcto. Ahí me lo están marcando nuevamente para ti. Y hay algo muy fuerte porque vas a encontrar fuerzas, vas a encontrar resistencia en esta decisión que tú quieras tomar esta semana, Virgo. Y me están diciendo, sigue tu corazón. Mira, nueve de oros. ¿Qué te parece? Vas a tomar el camino y la decisión correcta. El camino y la decisión que te va a llevar a tu felicidad, a la alegría. Y esa decisión solamente la puedes tomar tú. Oh my God. Oh my God, Virgo. Y te sale el sol. O sea, me encanta que hay dos sol aquí repetidos. Sin duda alguna, el triunfo y la felicidad para ti está garantizado. Siempre que escuches tu corazón. Y esto va a ser una gran prueba para ti porque vas a tener dudas durante esta semana o la semana más adelante cuando esto se te presente. O tal vez ya pasaste por esa decisión. Vas a tener dudas porque esas oportunidades que tú vas a rechazar son dos grandes oportunidades. Así del top, 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 top. Por allá arriba. Pero es que tú vas a... El camino tuyo tal vez sea un poquito más largo. Pero ese camino tuyo te va a llevar más allá del top, top. Más allá. Más allá. Al infinito y más allá te va a llevar. Wow. Me encanta eso que me dijeron mis guías. Que tienes el éxito y el triunfo garantizado. Uf, qué bueno. Vamos a ver la energía para el trabajo. ¿Qué mensaje hay para ti si estás trabajando en estos instantes? Entonces, la carta de la fuerza. No hagas nada a la fuerza. No hagas nada forzado. Donde hay una energía donde tú tal vez te estás sintiendo de que tienes que obligarte a hacer algo. Tal vez solamente por el dinero o por la situación. Recuerda, no va a ser fácil, va a ser complicado. Pero te indican... No hagas algo en lo cual tú te sientas obligado. Ahora, yo sí te voy a aconsejar. Si tú estás pensando, si tú tienes un trabajo en estos instantes y no te sientes muy feliz allí, no vayas a dejar tu trabajo para quedarte en la casa cruzado de brazos. A menos que tengas mucho dinero ahorrado y puedas darte ese lujo. Si es así, pues vamos, venga, hágalo. Pero de lo contrario, entonces, si ya sabes que no te sientes feliz en el trabajo donde estás, si me permites darte el consejo, entonces, lo que puedes hacer es empieza a buscar en otro lugar. Y cuando ya te salga otra oportunidad en otro trabajo, entonces tomas la decisión de dejar este e irte por el otro. Para algunos de ustedes. Para otros, estos te están indicando que durante esta semana podrías estar sintiéndote obligado. Te van a estar exigiendo algo en el trabajo. Te van a decir, tienes que hacer esto ya. O de aquí no te vas hasta que no termines esto. Para algunos de ustedes, tal vez van a decir específicamente esas palabras. Lo siento mucho, ¿ah? Ánimos y fuerza. Yo sé que tú puedes. Me mantienes al tanto ahí en los comentarios si te dicen eso durante esta semana en el trabajo. O lo puedes hacer también en mis redes sociales, arroba JTarot7. Si estás buscando empleo, vamos a ver. Tienes la carta del 4 de oros. Y cuando vi esta carta me dicen, la cosa está apretada. La cosa está difícil buscando empleo, ¿ah? No te vayas a rendir. No es imposible. Déjame sacarte una cartita más. Tienes la carta del diablo. Y te dije que la cosa está apretada. La cosa está difícil. Y aquí este diablo tiene unas cadenas apretadas a estas personas. Honestamente, esta semana no marca muy positiva. Si estás en busca de un empleo, déjame preguntar si para la semana de más adelante va a ser mejor para ti. Sí, definitivamente, efectivamente, para la semana de más adelante va a ser mejor para ti. Esta semana se ve un poquito complicada si estás buscando empleo. Vamos a ver las finanzas en general. Esa es la carta que quiere hablarte. ¡Wow! Las finanzas, mira, tienes la reina de oros y el rey de oros. Las finanzas van a mejorar. La situación financiera para ti va a mejorar. Algunos de ustedes, depende también quién seas. Si tú puedes ser el hijo que estás viendo esto, puede ser un nieto, puede ser los abuelos o los padres. Depende quién sea que esté viendo esta lectura. Aquí están indicándote que efectivamente, para algunos de ustedes, la familia tiene dinero. Mira que te dije eso con la carta de la fuerza. Para otros, los padres podrían estar haciendo el sacrificio financieramente de decirte, pues, entonces, si no estás feliz en ese trabajo, no importa. Nosotros podemos cubrir ciertas cosas. Deja ese trabajo. Para algunos de ustedes hay un mensaje como ese. Pero con este rey de oros aquí en las finanzas, las cosas se ven financieramente bien o estables. Si estás en pareja, el mensaje para ti es la carta del 7 de bastos. Veo un problema en la comunicación con ustedes, con los que están en parejas. Esto me está hablando aquí de una energía donde podrían no estar durante esta semana de acuerdo en algo. Así que traten de tomar las cosas con calma. Veo que podrían tener ciertas diferencias durante esta semana. Tú dices algo, tu pareja dice otra cosa. No van a tener, es como si tuviesen mercurio retrogrado. No van a poder comunicarse ni llegar a un acuerdo esta semana. Así que, si quieres pedir algo, si quieres organizar algo, si quieres lograr algo con tu pareja, lo preferible es que esta semana no lo vayas a pedir o no lo vayas a decir porque va a ser rechazado. Espera la semana siguiente. Si estás soltero, soltera, ¿cuál es el mensaje para ti? Tienes la carta de la reina de espadas. Veo con esta carta de que hay una persona que te va a estar dando un consejo con respecto al amor. Puede ser una figura materna o una amiga. Y también me están diciendo mis guías de que alguien te va a presentar a otra persona. Durante esta semana, ¿sabes? Así como una cita ciegas. Para los que estén solteros o solteras, parece que hay alguien aquí que te quiere presentar a alguien. Un amigo tuyo, un compañero de trabajo, te quiere presentar a una persona. Quieren hacer como una cita ciegas contigo. Vamos a ver cómo te va. Con esta carta del 10 de bastos es como que no te va a agradar mucho. Va a ser como un peso para ti. Pues si es así, diles que no. O sea, no dejes que lo hagan pues. Si estás jubilado o estás por jubilarte, vamos a ver un mensaje general para ti. Carta del 6 de oros. Mira, me están indicando de que podrías estar recibiendo ayuda con esta carta, Virgo. Si estás jubilado, si estás por jubilarte o alguien podría estarte solicitando a ti ayuda. Veo también con esto algún tipo de apoyo adicional. Me dicen mis guías también alguna donación. Tal vez tú estés pensando en hacer alguna donación o estés pensando en recibir alguna donación. Y si esto tuviera que ser en el amor, me están indicando mis guías entonces de que no aceptes migajas de nadie en el amor. Porque parece que hay una persona que te ilusiona, te dice y te dice que va a ser, que va a llevarte a la luna, que va a traerte a la luna. Y nunca cumple lo que está prometiendo. Entonces es como, pues demuéstrale que tú te valoras y que no vas a estar aceptando que simplemente te estén hablando cosas que no van a cumplir. Los números de la suerte para ti. Tienes el número 11, puede ser el número 10 también para esta semana. Y tienes el número 34 o el 43. El día de la suerte para ti, Virgo, esta semana. Vamos a ver el día domingo. Y ahora vamos a pasar entonces con dos consejos. Puedes escuchar los dos, ¿es verdad? O puedes escoger uno. El primer consejo que te dan es la carta del florecimiento. Vas a tener la oportunidad de crecer, de madurar y de ver cómo las semillas que tú has sembrado finalmente germinan. Si tomaste la opción número 2, aquí viene una aventura. Tienes esa oportunidad de explorar, de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente para ti, Virgo. Una oportunidad entonces de ser feliz. Y recuerda que tú tienes el éxito y el triunfo garantizado para ti. ¡Wow! Déjame saber qué te ha parecido esta lectura dejando tus likes y compartiendo este video. Te agradezco mucho que se lo envíes a tus seres queridos. Puede ayudar también a otras personas. Aquí en pantalla te está apareciendo el siguiente video que te recomiendo. Virgo, predicciones para el 2021. Ya están listas. Tremendo año para que dejemos atrás este. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.